...de Gran Canaria por Podemos, unidas Podemos con Chimonzo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, compartir este momento y bueno, voy a intentar ser vero y no enrollarme mucho. Pero sí quería comentarle varias cosas. Primero, el decir que el momento clave lo tenemos, la cita más importante en este momento, es el 28 de abril. Que no se nos vaya a la cabeza ahora mismo que el 28 de abril es el primer examen que vamos a tener como unidas Podemos para poder demostrar el cambio político que podemos hacer en este país. Porque aquí estamos candidatos de otras administraciones. Carmen Valido va como número 3 por Gran Canaria al Parlamento de Canarias. Paco, que ya ha comentado y ha hablado, va de alcalde junto con otros compañeros que tenemos aquí, que va a la candidatura de San Bartolomé Tirajana. Yo misma, tengo a Héctor aquí, que va de número 3, que también está sentado en la lista y que vamos a luchar y trabajar por una Gran Canaria social. Pero para que podamos trabajar por esa Gran Canaria social, para que podamos cambiar las políticas en Canarias, primero tenemos que cambiar las políticas a nivel estatal. Necesitamos que la compañera Mary y que Vicky estén en Gran Canaria, estén en ese Congreso para cambiar todas esas políticas que son necesarias. Las personas que vamos a las instituciones somos herramientas, no somos indispensables, no somos lo importante. Pero sí es verdad que hace falta que lleguen a esas instituciones personas comprometidas, personas con ganas de cambiar las cosas, personas con ilusión, personas que no debemos a nadie nada lo que estamos, que no tenemos miedo de enfrentarnos a ningún poder que esté haciendo presión en el gobierno. Personas que, sin lugar a dudas, les digo que se van a dejar la piel por cambiar esas políticas. Por eso es importante que ese 28 de abril, en primer lugar, convencemos a todas y todos nuestros amigos, vecinos, compañeros, de la importancia de cambiar las políticas, de que Unidas Podemos tenga un número importante de diputados y diputadas para poder cambiar esas políticas. No dejemos en manos esos que nos hablan del voto útil a unos partidos muy concretos, a partidos, por ejemplo, que han cambiado el 135 de la Constitución. No lo olvidemos nunca. Esos que ahora dicen que son sociales, son los primeros que cambiaron la Constitución, no precisamente pensando en las personas, sino pensando en unos pocos, pensando en el interés de los bancos y de esas grandes empresas que nos marcan todas las políticas y que están detrás de todas las acciones que hacen, no solo en el Congreso son los diputados, sino en todos los delibes 35, que ustedes saben que son los que mueven los hilos en casi todas las políticas. Políticas, miren, yo tengo aquí el programa que me dejaron el otro día, el programa de Unidas Podemos para el Congreso. Políticas que, como digo, no solo van a afectar, como dicen también otros partidos políticos, ¿no? Tenemos que los canarios más canarios, ya saben todos quiénes son. No somos Unidas Podemos, ni somos todos y cada uno nosotros son unos pocos que se van a Madrid para rascar unas perras, que ellos mismos hablan financiación para Canarias, para gastarlo en las políticas que gestionan ellos en la comunidad autónoma presionadas por los lobbies y los grandes empresarios que también tenemos en Canarias y que son los que marcan las políticas en Canarias. Por tanto, esos que dicen que son canarios, yo el otro día en una tertulia le comentaba a uno, situadas de financiación, pero el SMI de 900 euros, que gracias a Podemos ha aprobado, ¿no afecta a los canarios? ¿No son políticas para Canarias? 110.000 personas en Canarias están afectadas porque simplemente tienen esos 900 euros de SMI. Y Podemos Canarias no solo se quedaría ahí. Ahora piden 1.200 euros porque somos capaces de llegar a 1.200 euros. Y parece, fíjense, como hace unos años pedíamos y decíamos que los miluristas eran los pobres. ¿No recuerdan que eso no hace mucho que lo decíamos? Los miluristas eran los pobres. Y ahí resulta que nos dice la OCDE que los miluristas son clase media. ¡Son clase media los miluristas! Esto, sinceramente, nos parece que el discurso que estamos oyendo de los partidos políticos defendiendo la Constitución, una parte de la Constitución dice que son los constitucionalistas. Ellos no son los constitucionalistas. Los que están rompiendo España, vendiendo la cacho, son ellos. Nosotros estamos defendiendo la Constitución, pero la Constitución de las personas, la Constitución social. Y yo no me quiero extender mucho más porque yo creo que, como digo, tenemos que escuchar las políticas que se van a hacer el 28 de las compañeras que van a esta primera cita porque nosotros después tendremos también nuestra campaña y seguro que nos vamos a volver a encontrar y podemos hablar más claramente las políticas que vamos a llevar al cabildo de Gran Canaria. Pero no me he querido olvidar tampoco de decirles que dentro de todas esas políticas y ahora que estamos en San Bartolomé, la importancia de las políticas del trabajo. La compañera siempre, Mary, siempre dice, tenemos derecho al trabajo, pero también queremos un trabajo con derechos. Queremos que los jóvenes nuestros puedan tener un proyecto de vida, que puedan emanciparse de sus casas, que las familias lo desean, trabajar donde han nacido, donde ellos quieran, que no tengan que salir porque no tienen ningún futuro en su tierra. Esas políticas, que no precaricemos a nuestros trabajadores. Estamos ante el monumento de la mujer del sur. La igualdad, la igualdad en todos los derechos de las mujeres, de la prensa salarial en este sur. Muchas mujeres, aquí tenemos la peli, que saben, la lucha que tienen que hacer que hayan muchas mujeres, nuestras mujeres navararias también en este municipio. No nos olvidemos de las medianías de San Bartolomé, donde las mujeres son las que han sacado y han trabajado en las tomateras, en todos los cultivos que tenemos en medianías para sacar el pan y sacar el alimento durante todos estos años. Tenemos que crear ciencias económicas donde el trabajo, la redistribución de este municipio que es rico, pero que ese dinero se nos quede a unos pocos. Tenemos que distribuirlos entre todos. Y en ese camino nos tenemos que encontrar, compañeros y compañeras. El 28 de abril hay que votar a Unidos Podemos. ¡No lo olviden!